El de muy morro ha sido gallero de corazón Le agradece a su padre lo mucho que lo apoyó El compa Kiri Gallardo es un hombre muy honesto Él mira por su familia porque siempre es lo primero Allá en el Valle de Juárez, ahí fue donde él creció Chihuahua fuiste testigo, como de niño vivió Con sus primos y hermanos y amigos se la pasó Aún recuerdo esos tiempos, lo dice así el chaval Y arriba Guadalupe y todo el Valle de Juárez Tiene muy grandes amigos que al orden con él está Así como el compa chino, tiene al flaco y muchos más Música Su primo Rubén y el Bambi, siempre con él han jalado Música Sus hermanos Pipo y Mundo, nunca lo han dejado abajo Música También cuenta con sus tíos, ellos se apellidan palos A él le apodan el Kiri, su nombre es Jesús Gallardo Música Se pasea en una camera, y en una que me se negra Música Disfrutando de la vida, lo ven por el Pasoteca Música Hoy será mi día de suerte, siento que voy a ganar Música 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 Música